Y para entrar en materia de inmediato, pues evidentemente tenemos que hacerlo con la agenda del gobierno. En esta ocasión el presidente Luis Abinader, pues detalló finalmente y de forma específica los aspectos de una posible reforma constitucional. En su encuentro de la semanal con la prensa hoy en el Palacio, pues estuvo abordando este tema así como de forma específica la reducción de la cantidad de diputados. Veamos un breve fragmento de las declaraciones, de los detalles del presidente Abinader ante los medios de comunicación sobre estos temas, que naturalmente son temas que deberán ser bien controvertidos y bien debatidos en los próximos días. La composición del Congreso puede resultar en una burocracia extensa y en ocasiones poco ágil, dificultando la toma de decisiones rápidas y efectivas. Al reducir el número de diputados, se busca un Congreso más operativo, donde el debate sea más dinámico y la capacidad de generar consensos sea más efectiva, lo cual es fundamental en un contexto donde la ciudadanía demanda soluciones inmediatas y oportunas. Vamos a proponer la exclusión del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. Él quedaría formado por el presidente de la República, presidente del Senado, un Senado representando a la segunda mayoría, presidente de la Cámara de Diputados, un diputado representando a la segunda mayoría y al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a un juez, otro juez de la Suprema Corte de la Justicia, y se eliminaría el Procurador quedando en siete los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Gracias.